A ver chicos, ¿cómo están? Si ustedes han seguido este canal desde antes, saben que Nueva York es considerada como una de las ciudades más caras del mundo. Pero no solo eso. Es verdad gente, aquí les va un dato súper interesante, y es que el pago promedio de una persona que trabaja aquí en Nueva York es de 22 dólares la hora. Eso quiere decir que necesitaríamos trabajar 75 horas a la semana para vivir cómodamente. Cabe resaltar que el nivel de comodidad va a depender muchísimo del estilo de vida que ustedes elijan. Algunos pueden vivir con más y otros pueden vivir con mucho menos. Como las personas de mucho dinero o millonarios en este caso. Personas que pueden comprar departamentos en el medio de Manhattan y ocuparlos de vez en cuando. Son un poco bajitos. He traído a los chicos de la Blue Combi caseritos en este canal también. Hola gente, bienvenidos a un video de gente. Hola gente, ¿cómo están? Y vamos a hacer un video, pues, como han visto en el título, que es la calle de los millonarios con la Blue Combi. Así que comencemos el video. A ver muchachos, según esta plataforma que se llama Go Banking Rates, en Nueva York el ingreso promedio, claramente puede ser más, puede ser menos, es de 62 mil dólares y el costo de vida promedio es de 42 mil dólares. Como siempre, pues, esto puede ser variable. Obviamente, dependiendo del estilo de vida que ustedes tengan, dependiendo de los ingresos también que tengan, de los gastos mensuales, todos los números son completamente variables. El estilo de vida va a cambiar de acuerdo a la cantidad de personas que vivan en tu casa, en la zona que vivas en Nueva York, pero es una guía para tener cuánto cuesta o el promedio que puedes gastar en una ciudad como Nueva York. Está considerada, pues, de la más cara del mundo. Es para no tener hijos, cariño. A ver muchachos, ustedes saben, todos sabemos que Nueva York es una ciudad de contrastes. Y contrastes bravos. Así como hay millonarios, billonarios, hay también personas bajo la línea de pobreza, como lo considera la ciudad de Nueva York. Hasta el 2016, en la ciudad existían 144 mil personas bajo la línea de pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que la ciudad considera que no llega un monto anual requerido para vivir cómodamente en la ciudad de Nueva York. Y esto va a variar, depende de la cantidad de personas que vivan en casa. Es por eso que muchas personas te van a decir que es muy difícil criar una familia. Sí se puede, pero crear una familia en Nueva York, por el espacio y el costo de vida. Y el ruido también, porque es muy ruidosa. No, nada de eso. Señor, disculpe. ¿Usted es billonario? Todavía no soy billonario. Pero gente, miren, aquí les va una cosa súper interesante. Y es que ustedes sabían, por ejemplo, que Nueva York, dicen que ahora junto con Beijing, son dos de las ciudades que tienen más billonarios en el planeta. Aproximadamente más de 130 billonarios viven en la ciudad de Nueva York. ¿Y dónde están? No lo sé, no he visto ninguno todavía. ¿Ustedes sabían que no existen billonarios como tal en español? ¿Y saben por qué? En inglés una persona que es billonaria recibe ingresos de nueve dígitos. Pero en español sería una persona que tuviera un ingreso de doce dígitos. Por eso es que no se han encontrado billonarios en español. ¡Guau! Y si tengo cuentas y deudas de nueve dígitos, ¿soy billonario también? No, yo creo que de días al revés. Esto es súper raro, porque cuando estaba haciendo la investigación para este video, encontraba el tema de billonarios en inglés. Y decía, guau, hay un montón. Y dije, ¿cuáles serán en español? Después me acordé que en español el tema numérico es diferente con inglés. Como le dijo Eva, pues no, uno es doce ceros en español, en inglés son nueve ceros. Y son cositas del orinoco, que tú no entiendes ni yo tampoco. Muy bien, gente. Aquí les va un dato súper interesante para todos los enfermos de los datos como nosotros. Y es que dicen que uno de cada 21 personas que viven en Nueva York son millonarios. Tanto así, exactamente en ese edificio que ustedes ven atrás, en el 220 de Central Park South, o sea, registró la venta del apartamento más costoso de todo el planeta. Nada más y nada menos que 240 millones de dolarachos. Entonces justamente ahí, gente, el penthouse. Alucinante. A ver, chicos, pues lo que comentamos del departamento más caro del planeta está en Central Park South, que está justo al frente de Central Park. Pero la calle de los billonarios, la que estamos viendo a continuación, está en la 57 y comienza desde la octava hasta Park Avenue. Ahí vamos a comenzar a describir y a conocer, pues, los departamentos más caros de Nueva York. A ver, ustedes saben, pues, que Manhattan es muy complicado construir algo porque es una de las ciudades más saturadas en el tema de personas y también de edificios, casas, departamentos. Es más, si ustedes ven la calle 58, la 59, está prohibido construir edificios muy altos porque bloquearía la luz solar que da hacia el parque. Pero entonces, ¿cómo hacen para construir rascacielos en la ciudad? Y es que existe una ley que se llama el air right o el derecho al aire y es que dice de que cualquier persona que es propietaria de un predio tiene derecho a los aires. Bueno, eso pasa en cualquier otra ciudad también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Muy bien, gente. ¿Qué es lo que pasó? Los millonarios tuvieron la genial idea de construir, no en la 58 y la 59, como dice Henry, porque está prohibido, sino en la 57, una callecita más atrás. Entonces, compraron el aire de los vecinos y empezaron a apilarlos uno encima del otro para poder construir estas magníficas construcciones de más de 400 metros. Una... Bueno, y hablando de esto, pues, ¿no? Hablando de esto de millonarios, billonarios, pobreza, riqueza, desde hace mucho tiempo he comenzado a invertir. La pandemia complicó a todo el mundo y de alguna manera también me empujó hacia caminos que no había tomado antes, que es el tema de invertir y ganar ingresos pasivos. Como ustedes saben, pues, soy un emprendedor y me gusta tener diferentes fuentes de ingresos. Además, pues, también la importancia de tener un colchón financiero y manejar, pues, tus cuentas con prudencia. Pues, si ustedes saben que no es fácil, no es fácil comenzar en este mundo de la inversión porque uno tiene miedo a diferentes cosas, principalmente situaciones, porque somos nuevos. Y el miedo es normal cuando nos metemos a un lugar nuevo. Pues, si quería buscar algo, a una plataforma que sea confiable y que me ayude a comenzar y me aconseje en estas primeras etapas del juego. Viendo uno de los videos de mi colega, ustedes lo conocen, Planeta Juan, que recomendó esta plataforma súper buena y confiable. Me gustó la interfaz porque era muy fácil y simple de usar y es algo que yo valoro mucho. También hay seminarios web, guías y cursos gratuitos en caso quieras dar un paso más. Y no me quiero olvidar de la plataforma que estoy usando que se llama Monfex. Y si estás interesado o te interesó lo que acabo de decir, usa el enlace en la descripción y conviencen a invertir en su futuro, chicos. El ingreso pasivo es el ingreso del futuro. Hacer dinero, hacer dinero mientras duermen. Muchachos, estamos en la 57 con la octava avenida y aquí, aquí está el Central Park Tower. Y aquí comienza la calle de los billonarios. Gente, el Central Park Tower en realidad todavía no se ha terminado de construir. Lo cool es que es el edificio residencial más grande de Nueva York y se va a convertir, bueno, cuando lo terminen, en el segundo más alto de todo el país. Y gente, este edificio mide más de 400 metros y tiene 97 pisos. La construcción de este edificio es de 3 billones de dolarachos. ¿Qué cosa? De dolarachos. ¿Qué cosa? De billones. Por eso es de billonarios, porque es un edificio de billones. Aquí muchachos, de acuerdo a Eva, la experta en compras. Este es el único Nordstrom que hay en Nueva York. La diferencia con Nordstrom Rack, que es otra cosa, ¿no? Nordstrom Rack es la, digamos, la versión económica de Nordstrom. Es donde venden las cosas que ya salieron de temporada. Ahora, si vamos a hacer una escala de tiendas, tendríamos que poner a Macy's como la primera, luego viene Nordstrom, Bloomingdale's y Pet for Goodman ya es la tienda más exclusiva. ¿Va qué dónde? Es por eso que no la dejo a Eva salir a comprar sola. Quieren salir conmigo a comprar a Marshalls y a Ross. Está aquí en la garrafa, que no se meta en la tienda. Está temblando. Miren, gente, estamos caminando por la 57 y no es nada de lo que tú pensarías si te cuentan sobre la calle de los billonarios en Nueva York. Tú te imaginas el Upper East Side, West Village, Tribeca, pero aquí en medio de andamios, bullicio, buses, trenes, gente pidiendo limosna, existen departamentos que cuestan más que, no sé, vecindarios completos en nuestro país. Es alucinante. Nueva York es alucinante. Y pues para darle contexto y apoyo a lo que dijo Andrés, es que si tú juntas la riqueza de todos los billonarios que viven solamente en Nueva York, son más de 3 mil millones de dólares, que es equivalente al PBI de Dinamarca. ¿De Dinamarca? Sí. Oye, ¿tú dirías que Dinamarca es uno de los países más ricos del mundo? Y es de los países. 3 mil es un montón de plata. Es un montón de plata, ¿no? Imagínense, acá vive un país entero casi. A ver muchachos, aquí está el 157 de la calle 57. Miren, tremendo pedazo de animal de fierro con vidrio. Y este edificio mide más de 300 metros de altura y tiene 92 condominios o apartamentos de lujo. Sí, lo más cool de todo es que en este edificio justamente fue donde se vendió el apartamento o el condominio más caro de toda la calle de los billonarios. Por 100 milloncitos de dólares al multimagnate Michael Dell. Ustedes saben, el de las computadoras Dell que usan para hacer sus trabajos de colegio, ese mismo. Bueno muchachos, acá he conocido este edificio porque fue el pionero de la zona. Pues no fue construido o fue abierto en el 2014 y también viven dos vecinos billonarios. O sea, son tres acá. Es el rascacielo que tiene más billonarios en la zona. Suena raro que hemos normalizado el término billonario en este video. La meta ha estado, ya me siento adinerado. Ya me siento, ya siento que tengo el bolsillo más lleno de dinero, ¿no? Sí, siento que puedo comprar algo. Puedes comprar un jordón en el esquino. Bueno muchachos, como se imaginarán, pues no, se imaginarán el predio en esa zona debe ser carísimo y hay muchas tiendas de lujo. Y acá estamos viendo, pues el nuevo edificio que va a ser uno de los más altos también de esta zona. Es como que todos los años hasta que se esperan quién la tiene más grande. ¿El qué? En altura, ¿no? No, perdón. No, pero... No, no, no. Mira, acá está el... Estamos siguiendo por la calle 57 y este es el tercer edificio rascacielo monumental que vamos a ver. Es exactamente la 111 West de la 57 venida por si quieren venir a ver algún condominio aquí. Este edificio rascacielo está súper loco, gente, porque va a ser, pero lo interesante es que va a ser el más delgado de todo el mundo. Sí, más de 400 metros. Este edificio mide más de 400 metros y tiene 91 pisos. Y el costo de la construcción fue alrededor de los dos. Este tipo de propiedades, por ejemplo, no se listan en el mercado como una propiedad normal, como lo podría hacer en un realtor en cualquiera de las ciudades. Estas son propiedades tan exclusivas que se venden solamente a través de contactos directos o se los venden a través entre millonarios y billonarios. Estas propiedades no se listan en el mercado como una propiedad cualquiera. Obviamente para acceder a los precios, showings y cosas así, no vamos a poder hacerlo, es imposible. O sea, no puedo llamar y preguntar a cuánto señor. En realidad es muy difícil que llegues a encontrar incluso el contacto de la persona que tenga. Yo dudaría que hasta algún realtor tuviera una propiedad de estas. Porque imagínate la comisión. Pero cómo regatea un billonario. Ah, si un millonario regatea, todos regateamos pues, ¿no? No, pero ¿cuánto es un regate? 5 o 6 millones, 20 millones. Cuesta 100 millones de dólares. ¿Cuánto le vas a regatear? Yo le ofrezco, señor... ¿Cuánto cuesta? 100 millones. 95 millones y un par de carritos. Ah, bueno, creo, ¿no? ¿Sanducheros? Bueno, gente, justamente hablando del tema de que ¿Quiénes compran estas propiedades y cuál sería el sistema para comprarlas? Para los que no nos conocen muy bien, nosotros vivimos en Miami. Y en Miami el sistema es básicamente el mismo. Porque es una de las ciudades más caras, al igual que Nueva York. En Miami existe un lugar también de multimillonarios o billonarios que se llama el Bunker. El dato curioso es de que la única propiedad que se ha listado en ese lugar costó 40 millones de dólares en los últimos 15 años. Nunca más se ha puesto ninguna de estas propiedades a la venta de manera pública para que vean que todo se compra y se vende a través de sus contactos. Hermenegildo Segna, una de las marcas más exclusivas de ropa para hombres. Creo que era antes y ahora creo que es hombres y mujeres, no sé. Gente, yo les tengo una curiosidad sobre Hermenegildo Segna. Y es porque esa marca a mí me fascina, ¿ya? Nunca me he comprado nada, pero me gusta. La cosa es que cuando iba a hacer mi fiesta de promoción, iba a salir del colegio y le digo a mamá, mamá, me quiero comprar un terno de Hermenegildo Segna. Y me dice, ya, pues, anda a chequear cuánto cuesta. Entré, 2.500 dólares, la camisa. ¿Eh? Sí, wow. ¿La camisa? Así. Entré y dije, oh, este terno está buenazo. 15.000 dólares. No, así era bueno. Yo me quejé la vez pasada que me compré un terno de 150 dólares. No, está malgado. Me lo regala mucho. Y me lo regala Goodwill. Yo estaba en Goodwill comprando. Y al frente está Bergdorf Goodman, que es una de las tiendas más exclusivas que hay en Nueva York y, digamos, en el mundo. No tengo ni idea porque nunca he entrado en realidad. Me da vergüenza. Llevo hasta Bloomingdale. Hasta Bloomingdale. Bloomingdale es mi tope. Mira, está intentando de mostrarnos una joya que me va a comprar. Cuidado, eh. Ah, eh. Miren, esto es lo que vas a encontrar, pues, obviamente, aquí por todos lados, ¿no? En la 57 con la quinta, ven y ya estamos en la zona más premium. Exactamente. Gangas, gangas, esas son gangas. Porque si lo ponen en mostradores, es que son cosas que están regalando. Ese anillo con forma de dragón, diamantes y brillantes, no debe costar menos de 150 mil dólares. Pues, no puedes esperar menos de la calle de los billonarios. Pero se pone mucho más lujoso, casi llegando a la quinta avenida, hacia Maison Avenue, donde encuentra ya a Louis Vuitton. Lo practiqué todo el día, pero no puedo, disculpe. Louis Vuitton. Como se dice, Saint Laurent, ¿no? Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. ¿Le puede seguir a la cámara? Para que la gente ve... Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. Saint Laurent. ¿Y Louis Vuitton? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. ¿Qué pasó? Nosotros estamos jodiendo, así que este es Jurmán, y ahí dice David Jurmán. Esta tienda de aquí es de las más antiguas de todo, todo Estados Unidos. Es la Tiffany, donde hacen todo tipo de joyería, es más, en la Copa de la World Series de Béisbol la hacen aquí, de la NBA la hacen aquí. Las cosas, las copas más famosas de los deportes más famosos de Estados Unidos casi que lo hacen, no aquí exactamente, sino que la empresa lo hace. La Copa del Campeonato del Porvenir también la hacen aquí. A su perreno de oro. A su perreno de oro. Y acá está la línea de compromiso más caro. Bueno, yo creo que en Nueva York, todo el país, está a 2.5 millones de dólares. Decirlo me cuesta. Comprar 2.5 millones, tienes que quererla. Yo sé que, bueno, todos nos amamos, todos nos amamos, pero no sé si nos amamos tanto para... A ver, como estamos en clases de pronunciación también, acá está la tienda Burberry, ¿no? Burberry. No, no, estoy más lejos que Japón, yo. Estoy más lejos que Japón en la pronunciación. Y yo estoy pasando y le digo, mira, ahí está la tienda Miu Miu. Miu Miu. ¡Miu Miu Miu! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Estamos llegando casi al final del recorrido. No es tan grande la calle, sino que uno se divierte alucinando, imaginando cómo son estas vidas de millonarios. Pues atrás mío, donde vengan acá los señores, está el Four Seasons, el hotel, que tiene la suite más cara... Oh, no, perdón, la segunda más cara de la ciudad de Nueva York, con 50 mil dólares a la noche. Y esta suite se encuentra en el piso 42 y tiene 400 metros cuadrados. Lo más chévere de esta suite es que tiene una vista 360 de todo Nueva York. O sea, acá es como pagar un mirador, ¿no? Algo así. El VH, pero... El VH, pero por un día, ¿no? 49 mil dólares más caros. Claro, claro, pero como en toda ciudad y en todas partes del mundo, siempre hay algo más caro. Entonces, la suite, solo para que tengan una idea, la magnitud de esta ciudad, la suite en un hotel más costosa en la ciudad de Nueva York, que es en el hotel Le Marc, les está costando 75 mil dólares por noche. Lo que hay gente que paga por toda su casa, ellos lo pagan por noche. Y yo creo que de acá no lo ven. De acá se ve poco, pero ahí está 432 de Park Avenue, que es uno de los rascacielos más polémicos y más altos de la ciudad de Nueva York. Gente, estamos en el último edificio aquí en la avenida 57 y el que vamos a ver a continuación es el 432 Park Avenue. Este edificio mide más de 400 metros, tiene 125 condominios de lujo y en este momento, este edificio está valorizado en 3 billones de dólares. Es uno de los más exclusivos de la zona. En promedio, un condominio en este edificio les está costando 18 millones de dolarachos. Pero que es lo cool, gente, y lo interesante es que cada 12 pisos tiene una pequeña abertura, como ustedes pueden ver, que es para que el aire pase, cruce y no golpee contra el edificio porque pudiese inclinarse con la fuerza del viento. Y eso es obviamente trabajo de los arquitectos genial. En el momento de la construcción y cuando lo completaron, era el edificio residencial más alto del país. Pero hablemos de problemas y vamos a cerrar esto porque los millonarios también tienen problemas. Obvio. No todo es... No todo es felicidad. Quisiera tener los problemas de los millonarios. No, y gente, ustedes sabían que en este edificio Jennifer Lopez y Alex Orríguez tenían un condominio. Tienen, tienen. Tienen un condominio. Bueno, digo tenían porque ahora Jennifer Lopez está con Ben Affleck. Así que legalmente no sabemos a quién de los dos le pertenece. Cierto. Muchachos, imagínense que ustedes gastan 18 millones de... Hasta que le diga su comida a Jennifer Lopez, dice. Yo soy, yo soy. Imagínense que se gastan 18 palos verdes en comprarse su condominio de sus sueños, los ahorros de toda su vida. No sé si son... Y comienzan a tener problemas estructurales. Este condominio, el 432 de Park Avenue, actualmente está teniendo problemas legales entre los constructores y los propietarios de los condos. ¿Por qué? Porque tiene deficiencias de tuberías y hay muchas filtraciones de agua que ha hecho que los elevadores se llenen de agua. Han tenido que cerrar elevadores por más de dos semanas. Imagínate vivir en el piso 80 y tener un elevador de servicio cuando has pagado 18 millones de dólares para vivir en esas cositas. Aparte, ustedes ven, como dijo Andy, estos huecos, orificios cada 12 pisos, pues parece que no fue suficiente. Que hay paredes dentro del condominio que se están rajando, están fracturadas. Así que nadie sabe qué va a pasar. Porque plata no puedes reclamar. Lo que puedes hacer es enjuiciar. Eso sí. Pero... Por todo. A ver, miren, aquí, ven, son empleados que posiblemente trabajen en construcción. ¿Y por qué digo esto? Pues porque los rascacielos en el proceso de construcción han tenido muchas irregularidades con el tema de contratación de empleados. Entonces han sido denunciados muchas veces. El edificio que están construyéndolo y terminándolo este año ha tenido muchos problemas con los sindicatos y los gobiernos de Nueva York. Porque supuestamente explotaban a personas indocumentadas sin pagarle un sueldo justo. Entonces también ustedes ven, pues, todo lo que se ve bonito a la hora de ver estos rascacielos. Pero también hay mucha injusticia de lado o detrás de estas construcciones. Pero bueno, muchachos, que no se diga más. A 80 grados de calor vamos a cerrar este video. A ver, chicos, bueno, estamos cerrando aquí con los chicocos de la Blue Combi. Y es raro, pues, ¿no? Yo lo siento raro, como les decía a lo largo del video, yo pensaba que millonarios elegían vivir lejos. Lejos de la civilización y que nadie los moleste. El tráfico, los perros, la gente, los seres humanos, los aliens, que nadie los vea. Los youtubers. Los youtubers grabando sus casas por la calle. Pero yo creo que es una analogía que ellos, en vez de vivir lejos de la ciudad, viven alto. Para que nadie los moleste. Nosotros como turistas hemos podido experimentar una especie de contraste, ¿no? Entre las primeras avenidas que seguimos recorriendo, con las últimas donde la opulencia es demasiado, ¿no? Pero la verdad que está muy bueno, muy divertido el recorrido. La verdad que me ha gustado muchísimo conocer también un poco sobre ellos. Sí. La historia que hay detrás de estas construcciones. Y nada, si vienen por Nueva York y están por la calle de los Billonarios, tomes una foto y etiquétanos a los dos. Acaban de llegar a la calle de los Billonarios en inglés. Acuérdense que es en inglés. En español, no sabemos por qué. Multimillonarios. Exacto. Porque nosotros hablamos español y no llegamos ni a dos dígitos. Por eso es más complicado, me parece. Puedes dejar los enlaces de la BlueCombie, amigos míos, peruanos, youtubers, colegas, en la descripción. Para que lo sigan, por favor, denle me gusta, suscríbanse, comenten. Hagan todo lo que tienen que hacer para que estas caritas bellas puedan seguir haciendo videos en esta plataforma. Que a veces es muy cruel porque el algoritmo, usted sabe que es un robot que no tiene religión. Es verdad. Estamos en todas las redes sociales como la BlueCombie. Bye. Y si no le gustó este video, pues el próximo será mejor. Gracias a los Patriots y a la YouTube Comunidades.